Tokio, la vibrante capital de Japón, es una metrópolis dinámica que ofrece una fascinante mezcla de cultura tradicional e innovaciones modernas. Conocida por su avanzada tecnología, la ciudad de Tokio se ha convertido en un popular destino para turistas de todo el mundo. Como popular destino turístico, Tokio atrae a millones de visitantes cada año. Con su rico patrimonio cultural y sus diversas atracciones, hay algo que todo el mundo puede explorar y disfrutar. Desde la famosa Torre de Tokio y el bullicioso cruce de Shibuya hasta el sereno santuario Miji y el pintoresco Parque Bueno, hay innumerables atracciones y lugares que muestran el encanto de la ciudad. La industria turística de Tokio está bien desarrollada y atiende tanto a viajeros nacionales como internacionales. La ciudad presume de una extensa red de transportes que facilita los desplazamientos por las distintas zonas. Además, Tokio ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento que se adaptan a todos los presupuestos y preferencias. Los viajeros suelen elogiar Tokio por su limpieza, eficacia y seguridad. El eficaz sistema de transporte público de la ciudad permite acceder cómodamente a los principales lugares de interés, al tiempo que mantiene un alto nivel de limpieza. Los visitantes también aprecian la cálida hospitalidad de los lugareños, conocidos por su cortesía y amabilidad.